Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en esta lista de reproducción de expresiones de películas. Por favor, practiquen, repitan conmigo otras veces y no perdamos más tiempo. ¡Empecemos! ¡Ya déjalo! Give it a rest Give it a rest Give it a rest Ni idea Beat me Beat me Beat me ¿Cómo se supone que lo sepa? ¿Cómo se supone que lo sepa? ¿Cómo se supone que lo sepa? To know ¿Cómo se supone que lo sepa? Sepárense. Esto con referencia a una relación afectiva. Break to it Break to it Break to it Te debo una I owe you one I owe you one I owe you one No te hubieras molestado Recuerden que el moda should, igual que could, no se pronuncia la L. Should, could, should, could You shouldn't have 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 Soy más alto que ella I'm taller than her I'm taller than her I'm taller than her Tiene una familia grande She has a large family She has A large Family She has a large family Eso es asqueroso That's disgusting That's disgusting That's disgusting Por favor, acepta este regalo Please accept This present Please Accept This present Please accept This present No te asustes Don't freak out Don't freak out Don't freak out Como sea Lo que sea Whatever 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 Está bien por mí Walks for me 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 No lo comprendo It's beyond me It's beyond me It's beyond me It's beyond me Trato hecho Deal Deal ¿Tenemos un trato? Ese es un trato. Me apunto. Me apunto. Suena genial. Sounds great. Vamos a probarlo. 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 Vamos a probarlo.